Muchos de ustedes me han preguntado cómo están funcionando los SSD que compré en Aliexpress Bien amigos, hoy vamos a hacerle una actualización a estos dos videos que estamos viendo en pantalla porque muchos de ustedes después de más o menos un año yo creo que ya tengo estos SSD todavía me siguen preguntando cómo están funcionando el día de hoy, si todavía trabajan, si he tenido problemas si se han recalentado, si se han muerto, bueno todas esas preguntas voy a responder el día de hoy Quiero decir amigos desde el principio que estos SSD que les voy a mostrar que compré en Aliexpress los he utilizado netamente para guardar contenido, información, no los he utilizado como disco principal digamos como de arranque para guardar el Windows, bueno ustedes ya sabrán solo los he utilizado de manera como si fueran una memoria USB para netamente guardar todos los videos que subo en el canal partiendo de esta información para las personas que preguntan que si sirve para digamos como disco principal en una laptop, en un PC, no podría responder esa pregunta por lo mismo que les acabo de comentar hace unos instantes espero esta información aclare sus dudas y puedan sacar sus propias conclusiones quiero aclarar amigos que esto no es publicidad, no estoy haciendo ningún tipo de publicidad a las tiendas si yo les digo que algo me funciona perfectamente, es netamente informativo para compartirlo con todos ustedes ya es de cada quien si se animan a comprar estos discos para entrar en materia amigos, este es el SSD de 512 GB que es de este video que estamos viendo aquí en pantalla este lo he colocado como unidad de almacenamiento de este mini PC que es de la marca, a ver voy a ver por acá, Ace Magician creo que se pronuncia de esa manera este PC lo compré en Amazon y estos otros dos que vemos acá creo que es de la actualización que estamos viendo en pantalla estos son dos SSD, todos tres cabe resaltar que son de la misma marca y estos dos SSD son de 1 TB cada uno que he comprado incluso esta basecita de la marca Unitec que me sirven como un case, como un hub creo que se llama para poder tenerlos acoplados y poder guardar la información más fácil realmente es bastante útil, incluso tiene un ventiladorcito en la parte interna al momento de que se enciende pues mantiene frescos los SSD y evita que se recaliente al igual este de acá le pega muy bien lo que sería el ventilador de la SSD y para resumir amigos, los tres SSD que compré en AliExpress a mí por lo menos me están funcionando de maravilla y ya vamos a pasar aquí al PC para hacerle algunas pruebas para que ustedes vean con sus propios ojos como están funcionando quiero también comentarles que tengo este de acá que es de la marca Crucial este si es una marca digamos como reconocida ya entre muchas personas pues del tema de la informática y eso este si me salió un poco más costoso casi el triple de estos que estamos acá que es de igual de 1 TB cada uno este también es de 1 TB pero me costó casi 3 veces más en pesos colombianos este me costó como 400 mil pesos colombianos en su tiempo que son más o menos como unos 100 dólares tengo estos varios almacenamientos este lo utilizo como almacenamiento portátil y esto si ya como almacenamiento fijo lo he dicho en muchos de mis videos no soy experto en este tema de la informática lo que les voy a mostrar son pruebas básicas que cualquier persona puede hacer en su computador descargando estas aplicacioncitas que las he mirado en internet aquí hago un pequeño paréntesis amigos mientras estoy haciendo la edición del video ustedes se preguntarán por qué no hice la prueba con esta mat quiero decirles de que esta mat que tengo aquí solo la utilizo para edición y para gestionar los archivos como tal utilizo esta pequeñita de acá que es de Windows se me hace como más fácil utilizar la información de igual manera este cable que es el de poder el que conecta solo lo desconecto aquí y lo conecto en esta parte de acá que está conectada directamente a la mat y puedo pues sacar todos los archivos pero en cuanto a organización como tal de esto va aquí en esta carpeta esto acá utilizo esta de Windows es que a mi se me hace más fácil que utilizar la Mac este de aquí me olvidé mencionar que este dispositivo tiene como una especie de copia espejo que tu colocas los dos SSD pero te lo toma como uno todo lo que se guarde aquí se copia automáticamente allá pero yo he desactivado esa opción y prefiero guardar individualmente en cada SSD para asegurarme que los dos tengan la misma información bien vamos a pasar aquí a lo que serían las carpetas y vamos a verlo acá de una vez miren ahí está disco RB1 y disco RB2 como pueden ver tienen prácticamente la misma información grabada ya tienen más de la mitad grabado estos dispositivos donde cada uno contiene muchísima información tengo aquí los videos tengo videos por terminar videos bueno ya hartísima miren esta carpeta pesa 116 GB esta de acá pesa 222 GB esta de acá pesa 52 GB esta de aquí pesa 52 GB y esta de acá pesa 42 GB y cada disco tiene lo mismo y aquí también vemos el de 512 GB que es el que está de manera interna en esta mini PC y estos serían los dos SSD que estarían aquí de forma externa vamos a ver acá ahora sí vamos a las aplicaciones que serían estas dos que he descargado que son muy básicas creo que sería el Crystal Disk para medir la velocidad y este aquí nos arroja digamos cómo están los SSD actualmente cómo están de desgaste cómo están de salud cómo lo podemos ver aquí mira amigos lo que vamos a ver primero sería el SSD de 512 GB este sería vamos a verlo sí señores 512 GB vemos que después del uso que le he dado tiene la aplicación nos arroja de que está en un 100% todavía y dice que está a 40 grados vamos aquí ya a los discos que serían de 1 TB miren este ya marca que está en 99% y vemos aquí las horas en que se ha tenido encendido lo que se ha escrito bueno ya ustedes mirarán si les parece mucho o les parece poco quiero decir de que estos dispositivos pues digamos yo termino de grabar un video que más o menos pesa 20 GB cojo todos los videos y los paso inmediatamente a los discos duros se demorará alrededor de unos 5 o 6 minutos y listo apago lo que sería el case ya lo dejo apagado quiero decir que no mantienen encendidos en su totalidad digamos en el tiempo que yo permanezco aquí en el escritorio que es alrededor de unas 6, 7, 8 horas mientras edito, grabo ese tiempo no está encendido el SSD solo se enciende cuando voy a extraer o voy a guardar archivos que como vuelvo a repetirlo es alrededor de 15, 20 minutos mientras se extrae o se guarda información el segundo SSD de un terabyte nos marca de que está en 100% pueden verlo aquí este incluso marca más lecturas o horas pueden verlo aquí 253 horas 95 veces encendido dice que se ha guardado 8 terabytes bueno ya las personas que tengan más conocimiento pues sabrán interpretar esto con más facilidad este dice menos veces y menos gigabytes como podemos ver acá este dice el doble a lo cual me parece extraño ya que estos dos dispositivos se han utilizado de manera continua los dos a la vez para hacer las copias bien voy a comenzar aquí a hacer alguna prueba para que ustedes vean el rendimiento de estas SSD de Aliexpress luego de un año pueden ir a ver los videos que también hice pruebas al comienzo para que ustedes comparen si ha bajado la velocidad o sigue igual voy a comenzar con el más viejito que fue el primero que compré que sería el de 512 este de acá aquí le voy a comenzar vamos a colocarlo aquí también 512 nos marca en 100% y vamos a comenzar con esta prueba de velocidad voy a presionarle aquí y ya volvemos en un segundo bien amigos aquí tenemos el resultado del SSD de 512 gigabytes vemos ahí ustedes sabrán interpretar esta información dice que la velocidad de lectura y escritura pues 468 megabytes más o menos ahí va la cosa para mí funciona muy bien puedo pasar digamos unos 20 gigabytes en unos 2 o 3 minutos ya pasa eso es súper rápido si ustedes lo consideran que eso es rápido pero pues no faltará el que diga que no que es que 100 gigabytes por segundo bueno ya ustedes sabrán quiero también aclarar de que este SSD está conectado de manera SATA creo que es no sé decirles si es SATA 2, 3, 4 el 100 no sabría decirles pero está conectado de manera directa por este cablecito a esta mini PC los otros estarían conectados los dos de 1 terabyte estarían conectados también en la fuente por medio de cable USB 3.0 bueno eso es lo que dice la información vamos ahora sí con uno de los otros SSD ya sería con el de 1 terabyte vamos con el E que nos marca aquí 931 gigabytes este sería el de 1 terabyte y vamos a comenzar para ver si nos da más velocidad o menos bueno ya veremos vamos a darle acá ya comenzó volvemos en un segundo aquí amigos tenemos el resultado del SSD de 1 terabyte aquí ya tenemos el resultado ustedes pueden ir viendo si les parece bien si les parece mal este es el que marca 99% ya dice que está en un 99% bueno ya se irá degradando más rápido dice que está en 40 grados aproximadamente ya ustedes me dirán si es bueno fiarse en estas aplicaciones o si hay una más avanzada voy a ir ahora sí a la que sería el E yo creo que este es el otro voy a ir acá voy a presionarle el F sería el F aunque acá me marca los dos E no sé por qué pero son diferentes aquí aparece disco RB1 me los marca como si fuera el mismo disco bueno no tengo mucho conocimiento sobre eso pero vamos al disco F le hicimos al disco E vamos al disco F que es de 1 terabyte de igual manera vamos a presionarle acá y comenzar con las pruebas volvemos en un segundo tenemos listo el tercer resultado de este SSD de 1 terabyte de aliexpress vemos acá que luego de un año de uso estas son las lecturas que nos arrojan ya hemos completado los tres test de velocidad tanto del disco SSD de 512 como los dos de 1 terabyte ya para terminar amigos a mí en lo personal me han funcionado perfectamente estos discos a pesar de que son bastante económicos me han funcionado pues de una manera correcta fuera lo contrario no me tomaría la molestia de estar comprando estas cosas que realmente por lo menos este vale como unos 25 30 dólares lo mismo que un SSD de estos de acá por ese motivo pues les he comprado y le he agregado aquí a la PC si esto estuviera funcionando mal pues realmente le agregaría este original a esta PC pero como están funcionando de manera correcta pues les estoy dando un uso aquí guardo todo lo del canal cosas mías bueno de todo y aquí lo tengo pues para hacer respaldos del teléfono guardar aplicaciones bueno de todo un poquito hasta el día de hoy me están funcionando correctamente espero esta información les ayude y les saque de dudas vuelvo a repetirlo los he utilizado solo para guardar información videos música fotos archivos todo ese tipo de cosas y me ha funcionado de manera correcta pues voy a darles aquí una pequeña demostración de todo lo que tengo por lo menos vamos a este acá vamos a revisarlo miren acá tengo videos RB completados por revisar tengo una cantidad de información ahí ustedes pueden ver iPhone 7 iPhone 8 fotos de proyector bueno una cantidad de información bueno aquí se ve un poquito mejor iPhone XS bueno una cantidad de fotos videos todo lo que he podido grabar en el canal y acá están otros videos ya terminados que es una cantidad impresionante de todo lo que he podido subir en el canal les he mostrado a lo largo de estos años está guardado en estos dos discos duros copiados como si fueran espejos de manera manual incluso lo menciono nuevamente este aparatico tiene aquí la forma de clonarlo uno le presiona aquí y se clona pero yo los he colocado de manera individual para hacerlo yo mismo me gusta asegurarme de que quede grabado todo perfectamente bien amigos esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el video no olvides regalarme un like y suscribirte que de esta manera me ayudas y me motivas a seguir haciendo este tipo de contenido gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en una próxima ocasión saludos un like y y y y y y y y y